Tucumana, aquí has venido, pobre Tucumana, aquí has venido. Has venido a padecer, sabiendo que estoy perdido, pobre Tucumana, tan bonita, esta noche no más canto. Y mañana todo el día, pobre Tucumana, tan bonita, para qué quiero la vida, sabiendo que estoy perdido. Ay, pobre Tucumana, tan bonita. 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!